¿Cómo podemos crear empresas que desde su origen payan mejores sueldos? ¿Cómo podemos crear empresas que puedan ayudar a causa social? A no tener ninguna contingencia mental. A comprometerse con la educación. A tener mejores relaciones con la comunidad. A generar el mejor ambiente de la obra posible. Por definición a cortarse esta brecha de desigualdad. A reportar con transparencia. Y a compartir los beneficios comunes. Y ahí ganar plata. Es decir que la generación de ingresos sea una consecuencia de las demás políticas de calidad. Gracias. 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 Gracias.